Hoy en Ruta Panamericana estamos en Tullegualco. En este lugar donde entrena Fernando Medina, el Momo, el mejor jugador mexicano de frontón en pelota a mano. El único que ha ido a Europa a jugar en una liga profesional que por cierto la ganó dos veces. Bueno, mejor dejemos a Fernando Medina, el Momo, que nos platique un día de su vida en la Ruta Panamericana. ¿Qué es el Deporte de la Ruta Panamericana? Pues ya llevo, practicando este deporte llevo más o menos 20 años. Tengo 30 y pues empecé desde los 10 años a practicar. Yo me acuerdo que salíamos de la escuela de la secundaria o de la primaria y nos las pasábamos todo el día practicando el frontón, todos los días. Lo que pasa es que nos ha gustado a mí, a mis hermanos, a mis primos. Pues nos ha gustado y pues desde niño nos pasábamos mucho tiempo porque nos divertíamos mucho jugando el frontón. Pues me empecé a dedicar más cuando tenía yo la edad de 17 años. Me prestaron un video de los mejores frontonistas del mundo. Entonces yo, pues yo, o sea, yo entre mí pensaba, no, pues yo quiero ser como ellos. Y entonces fue cuando le empecé a echar más ganas. Y entonces ese video de los, o sea, los mejores del mundo son españoles. Y entonces pues yo, pues yo le empecé a echar ganas desde los 17 años para, pues para competir en, contra ellos en, en la liga española de frontón. Y entonces a los 20 años quedé campeón de la juvenil del mundo. Y pues fue como, pues se me cumplió mi sueño de, de jugar en la liga de España. Antes del, del mundial, pues, pues yo sentía que sí podía porque, pues este deporte es de mucha fuerza. O sea, yo tenía, yo me acuerdo que sí tenía yo la fuerza de, pues de golpear a la pelota como ellos. Entonces ya nomás fue de, pues de confiar en mí y pues, pues sí lo logré, ¿no? Quedar campeón. Pues yo a los 20 años quedé campeón del mundo en, en África. Fue el, fue el mundial juvenil en África y quedé campeón del mundo, pues. ¿En qué año? En el 2000. Ahorita como nos estamos preparando para los Panamericanos, pues, lo primero que es el entrenamiento. Luego ya, regreso. Entreno a las de 8 de la mañana, 10 de la mañana. Este, ya después llego. Estoy con la familia toda la tarde. Y pues casi, le, eh, cuando tengo tiempo, pues le, le ayudo a mi papá. Con, 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 tiene ganado. Y este, y pues le ayuda en el campo también. Fernando Medina es de elevada estatura, un metro con 94 centímetros. Pero su calidad deportiva no conoce límites. Es un jugador del siglo XXI. El primer campeonato fue, en el 2000, fue el campeonato nacional. Luego, jugué en España, en la liga española de, 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 de frontón. Jugué desde el año 2001 hasta el año 2006. Este, este, en, quedé dos veces campeón de la liga española. En el 2003 y 2005. En el 2007, 2008, 2009 y 2010 he quedado campeón nacional aquí en México. Yo creo que, que sí tengo todo, tengo, se necesita mucha fuerza. Es lo más importante, yo creo que sí la tengo. Necesitas velocidad, técnica, y pues yo creo que sí la tengo. Eh, actualmente estoy un poco lesionado de, de mi mano derecha. Y, o sea, no me encuentro al 100%, pero, pero pues estoy trabajando para, pues, para que la lesión no, 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 no me impida, ¿no? Seguido, este, pues tratar de, de mejorar con la lesión. Y ya jugando, sí, como que, como que me emociono más en el partido y, y me suelto más, más, me enciendo y, y pues siento, o sea, tengo, me dan ganas de, de romper la pelota. Y, o sea, en el frontón, pues es lo que necesitas, golpear la pelota con, con toda tu fuerza para que, para que el contrario no la pueda regresar. Las dos veces que quedé campeón, pues nadie, nadie creía en mí, en, menos en España. Me vieron a entrenar y, pues, no, 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 no se daban, no, no, no se daban cuenta de mi, o sea, de mi verdadero nivel de juego y, y ya en los partidos, de las semifinales, finales, pues ya, digo que, pues ya, le echaba yo más ganas y, y pues sí, este, pues sí hablaron muy bien de mí en España, que, pues, era un jugador de mucha explosión. Las dos paredes, llega Medina. Buena la defensa del pelotari mexicano que consigue su décimo séptimo tanto hoy aquí. Diecisiete, doce, cinco tantos arriba. Y hay que destacar la defensa. E incluso yo cuando escuché hablar del Momo, pues cualquiera lo quería ir a ver, jugar, porque se rumoraba que era un jugadorazo, que era impresionante verlo jugar. Incluso me lleva a mi papá a verlo jugar y digo, ¿cuándo estaré ahí? Gracias a Dios llega el Mundial hace un año pasado. El año pasado llega el Mundial y tuve la fortuna de jugar la semifinal con él. Y cuando juego con él de pareja, si él juega atrás, pues me guía, me dice, yo voy a esta, tú vas a esta, yo voy a ir al uno, tú te vas a correr a la tabla. Varias cosas. Entonces ya cuando juegas con otro zaguero que juega un poco menos que el Momo, tú ya lo guías a él o él ya también te sabe guiar, pero con el ejemplo que te pone el Momo. Pues como contrario, aprendes demasiado con él. Como pareja te va guiando. Lo conozco desde 98 más o menos. Siempre me ha gustado como juega, muy 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 buen jugador. Como que te dan ganas de hacer lo que él hace, ¿no? Aspiras a ser como él o más que él. Porque en verdad es un ejemplo en el fronton, a nivel nacional, el mejor jugador de México, pelota vasca. Es que hace ver las cosas fáciles en el fronton. Las cosas, como en cualquier otro deporte, un crack, las hace ver fáciles y él las hace ver fáciles. Y sin embargo uno da lo mejor y se da cuenta que son muy difíciles las cosas. Pero él tiene la facilidad de hacer las cosas bien. Las hace sencillas. Y es lo que lo diferencia. Es muy bueno, muy seguro. Un jugador muy completo dentro del fronton. De rival me gusta jugar más contra él porque como es muy bueno, pues siempre le quieres ganar, ¿no? Si quieres ponerte al parejo de él. Y me gusta jugar en contra de él. Porque estás jugando contra alguien que es muy bueno y debes dar lo mejor de ti para que también le cueste, si te gana, que le cueste trabajo que te gane. Tiene fuerza, es inteligente para jugar. Tiene noción de la cancha, conoce bien el bote de la pelota. O sea que todo lo mezcla muy bien. Es muy 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 bueno. Es fuera de serie en el fronton porque así se puede llamar fuera de serie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!